¡Hola! Soy la muñeca Calamar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Qué bello nombre! ¡Felicidades! ¿Te gustaría que seamos amigos? ¡Excelente! ¡Gracias! Ya somos amigos. ¿Quieres jugar? Bueno, juguemos. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas? Tú te escondes y yo te pillo. Bueno, pero que sea dentro de la casa. Bueno, comenzamos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Escóndete! Ok. ¿Dónde te has metido? A ver, vamos a buscarte. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Te pillé! Ok. Nuevamente. ¡Escóndete! Bueno, a ver, ¿dónde te has metido? Por aquí, por allá, no hay. ¡Aquí está! ¡Te pillé! Ok. Una vez más, escóndete. A ver, ¿dónde te has metido? Por aquí, por allá, no hay, no hay. ¡Te pillé! Ok, amiguito. Nos divertimos, ¿no es cierto? Un ratito. Te cuidas, amiguito. Hasta la próxima llamada. ¡Chau! ¡Te portas bien!